La Liga Deportiva Alajuelense reconoce que la importancia de llegar a semifinales es la ventaja deportiva, un fiel acompañante de los rojinegros en los últimos torneos. La Liga sabe cómo sacar el máximo provecho a la ventaja deportiva. En los últimos años la ha utilizado en cuatro ocasiones. En la ruta hacia el bicampeonato nacional, los rojinegros no quieren ceder este beneficio, al menos no para una eventual semifinal contra Herediano. Las semifinales muchas veces se han definido por ese criterio de la ventaja deportiva. Creo que bien que mal en algún momento puede llegar a jugar una importancia, o sea puede llegar a ser muy importante. Últimamente en los reuniones anteriores la ventaja deportiva nos ha venido bien, nos ha ayudado y sabemos la importancia que esta toma en las semifinales. Esta noche Alajuelense podría subir al segundo lugar, posición con ventaja deportiva, sin embargo está un duro rival como lo es Carmelita. Creo que sí es importante atacar, ser inteligentes porque ellos hacen un buen bloque, pero igual estar con un equilibrio ahí en defensa para no ser sorprendidos. Las bajas de la liga son McDonald, Palacio Sánchez y Aguirre por sanción y lesiones.